Hola, hoy hablaremos de cómo cortarle las uñas a tu gron. De preferencia, hay que usar corte de uñas pequeños, tipo gato o ayunos especiales perugrón. Realmente son iguales, pero son más cómodos. Si no tienes, puedes usar de perro. Lo importante, si es la primera vez que lo haces, es que dos personas lo detengan. Uno que sostenga el cuerpo y la cara alejada de tus manos, y otra persona que tome la mano para poder cortar las uñas. En ellos es muy fácil identificar hasta dónde. Si tú puedes notar, se le ve la parte roja que es donde pasa la sangre o la ven o su uña. Tienes que cortar antes de esa zona. Igual que con los perros, vas a tomar el corta uñas y sosteniéndose sobre su almohadrilla, vas a cortar hacia arriba. Ten cuidado porque los hurones, cuando no están acostumbrados, se mueven. Cuando tienes práctica o son dóciles como él y están acostumbrados, simplemente con una mano lo detienes y con la otra puedes cortar las uñas, sin lastimarlo. ¿Qué pasa? Esto lo puedes hacer una vez a la semana, si es que le crece mucho y si no te agrada mucho el olor que emite, puedes darle baños con shampoo una vez cada 15 días o con espuma en seco, igual que a los perritos. Puedes tomar la espuma en seco, la agitas, rocias un poco en tu mano, que no tire la jaula y se lo esparces por el cuerpo a esta hora que huelen un poco menos. Esta es una limpieza que puedes hacer diaria, él se va a acostumbrar y puedes cepillarlo después. Nos vemos en la próxima cápsula.